Entonces, vamos a diferenciar los objetivos, ¿no? La bandeja es un golpe para mantener la red, latido profunda, precisa, con control, que me da volumen y ya está. Y la víbora, que es el golpe que nos falta para mí, que está en desarrollo, sería un golpe con más efecto lateral, con más carga de efecto, con un poco más de velocidad, pegándole más arriba, siendo más agresivo, que creo que es el intermedio que nos falta entre la toco y mantengo la red o le pego un smash de definición.